Hola, hola mis amigos, Dios me los bendiga en este precioso día, yo les doy gracias a todos los suscriptores nuevos que se han unido al canal, gracias a los que empezaron desde el primer día conmigo, estoy muy contenta con ustedes, por la aceptación que he tenido, por que comparten en su Facebook, por todo lo lindo que me ponen en los comentarios, hoy les traigo una recetica que es rápido, pero es muy rica, miren, les traigo el gofio, este es un alimento, un tremendo alimento, un alimento que es de, lo voy a leer, quiero que le lean aquí, para que ustedes vean cuántas vitaminas tienen, dicen el gofio es de las islas canarias, es harina tostada, y es tremendo alimento que contiene, rico en vitaminas, en fibras, en proteínas y minerales, fíjense cuántas cosas, pero esto nos hacían nosotros, las abuelitas, nuestras mamás, nos hice, comía con leche, se comía con azúcar, atoraba, si es cubano se acuerda cómo nos atoraba el gofio, entonces hoy yo les quiero hacer bolas de gofio, una receta de antaño, de la época de antaño, aquí yo tengo dos tazas de gofio, vamos a utilizar, vamos a utilizar miel de abeja, miren, al 100%, vamos a utilizar leche, cuatro cucharadas de azúcar, porque no se echa mucha azúcar, porque le vamos a echar miel de abeja, ven, vamos a echar el gofio, esto es, tiene un olor tan rico, nosotros cuando chiquito lo comíamos con azúcar, le echamos el azúcar, fíjense, vamos a unirlo, cuatro o cinco cucharadas, si le gusta más dulce, le echa cuatro o cinco cucharadas de azúcar, el azúcar es al gusto, ya él viene con su sal y todo, no hay que echarle sal, le echamos tres cucharadas de miel, fíjense, tres cucharadas de miel, otro alimento más, esto ustedes se lo pueden hacer a los niños, déjenme decirle, que lo mejor que hay para una parida, es tomar el gofio con leche, eso es lo mejor que hay, ustedes le dan un vaso de leche con gofio, y al momento, se le llenan los pechos de leche, esto se utiliza mucho, en Cuba, en la escuela al campo, me acuerdo, a los muchachos se les llevaba un paquete de gofio, para que ellos, miren, vamos a unir la miel, recuerden que la miel es dulce, dulce, por eso le eché cuatro cucharadas de azúcar, nada más, vamos a ir echándole la leche, esa sí es a poquito a poco, por eso no se la medí, porque es la que ella pida, la que pida, con esto vamos a hacer una masita, y vamos a hacer la boda, yo le fui echando leche, hasta que la masa usted la vea así, ven, que esté bien húmeda, no le digo la medida, porque ustedes van a ver, y ahora, echen un poquito más de azúcar ahí, no a la masa, la masa está bien, bien dulce, ya se la di a probar al catador, que es, que me cata a mí, mi hijo, que me enferma, y lo encontró riquísimo, miren que masa más linda de gofio, es verdadero cubano, se acuerda de esto, cuando mamá lo hacía, abuela, pero esto, acuérdense, no lleva ni harina, ni más nada, ya, esta es la bolita de gofio, miren, empieza a hacer la bolita, fíjense, la pasa por azúcar, ven, entonces, esta masita, como que tiene miel y azúcar, coge una capita, durita, a los niños les encanta, bueno, y a los mayores también, porque a mí me encanta, no se rellena, ahora, si usted tiene niños chiquitos, y quiere que prueben este cereal, que es muy bueno, le hace otra forma, le hace una tortita, le hace una estrellita, pero bueno, nosotros nos hacían bolas de gofio, aquí como que hay tantas cosas lindas para hacer los moldes, voy a hacerle otro tipo de, miren, y ahora voy a llenar el plato de bolitas, recuerden bien, miren, lleva tres cucharadas de miel, cuatro de azúcar y dos tazas de gofio, no se les vaya a olvidar que eso no lleva nada, es lo más fácil que hay, y es una receta, oriunda de nosotros los cubanos, acuérdense de suscribirse, de darme un like, si les gusta mi receta, en estos días, les voy a hacer el dulce de leche, que me lo han pedido, recuerden, no se lo pierdan, en estos días les voy a hacer un dulce de leche cubano, y les voy a hacer unas albóndigas, pienso hacer unas albóndigas de carne rey, y yo las hacía muy ricas en Cuba, se las pienso traer en esta semana, no se pierden los videos, que las albóndigas van, y van dulce de leche, vamos a ver, ya miren que linda, ustedes ven, no se les va a olvidar suscribirse, miren, aquí tenemos nuestras bolas de gofio, cuando ustedes vean esto van a saber, y aprender cómo se hacían las bolas de gofio en Cuba, cómo lo hacían todos nuestros antepasados, acuérdense de pulmorear el azúcar, y dársela a comer a todos de la casa, sobre todo a los niños, recuerden de suscribirse, de darme un like, esta foto la pienso sacar en Facebook, para todas mis amistades, vean la bolita de gofio, y se recuerden de sus raíces cubanas, recuerden, de que estoy aquí para que ustedes necesiten, un beso grande para todos, que Dios me los bendiga, bye, y se les va a olvidar, y se les va a olvidar, y se les va a olvidar, y se les va a olvidar,